Música Se trata de un laboratorio puntero que tiene por objeto garantizar el que la construcción de nuestras carreteras se hace con las mayores garantías de calidad tanto en lo que se refiere a los procesos constructivos como al uso de los materiales y sobre todo no se da uno cuenta suficientemente de la importancia que tiene el uso de determinados materiales para garantizar mejores condiciones de seguridad que es uno de los objetivos fundamentales que tenemos a la hora de controlar esos procesos constructivos y los materiales que se tienen también la importancia que tiene el uso de esos materiales desde el punto de vista de su impacto en la conservación, el mantenimiento y la vida de las carreteras y también el impacto que tiene en el medio ambiente como saben nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante incluso en los momentos de más dificultad económica por garantizar una red viaria de más de 2.600 kilómetros en nuestra región con unas carreteras de calidad excelente en donde hemos incrementado el dinero que destinamos a la conservación en los últimos 10 años más de un 50% y además estamos consiguiendo algo que tiene que ver también con la seguridad y es que nuestros datos de seguridad vial la incidencia desde el punto de vista de los accidentes y sobre todo de los fallecimientos en nuestras carreteras se ha disminuido de una manera importante y tenemos unas tasas de mortalidad muy inferiores toquemos madera a la del resto de otras regiones y muy por debajo de la media nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!